Es muy importante lo que yo dije ayer, alerta a memoria, alerta a memoria, todo el mundo alerta, con la memoria en primer lugar. Hemos hecho un balance histórico de los hechos que condujeron al pueblo de Chile a una oprobiosa dictadura como la de Augusto Pinochet en estos días. Ayer se cumplieron 40 años del derrocamiento del presidente Allende y de su inmolación. ¿Por qué digo inmolación? Porque todas las investigaciones históricas comprobaron que él después de combatir durante horas contra tanques y aviones de guerra con solo un fusil, al final decidió meterse un balazo aquí porque prefirió la muerte antes que caer en manos de los traidores fascistas que lo estaban derrocando. Se inmoló como Ricaute en San Mateo en la época de la independencia. Decidió inmolarse para dejar el contragolpe de Allende frente a aviones que le disparaban, lo bombardeaban frente a tanques. Él solo, como nos lo explicó el comandante Chávez varias veces, el contragolpe fue moral, fue con su cuerpo, fue con su vida. Dejó marcado moralmente esa dictadura que jamás pudo superar el repudio y el rechazo mundial, el repudio y el rechazo del pueblo chileno jamás lo pudo superar. Y veamos al final de la historia dónde está Pinochet y dónde está Allende. Allende está en los cielos más altos del amor popular chileno, del amor popular latinoamericano. Y Pinochet está donde debe estar, en el infierno del olvido, del desprecio público.